Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Amicam. Hola, buenos días amigos de Techcetera, Amicam de MediaTek. Bueno Amicam, ayer estuvimos viendo una serie de cosas que reportamos por Twitter y por Instagram relacionadas con la inteligencia artificial. Un concepto que todo el mundo ve muy lejos, muy a futuro, pero, creería yo, por lo que vimos ayer, que es el presente. ¿Dónde lo vemos plasmado? Muy bien, entonces sí, hablamos un poco de lo que es inteligencia artificial y cómo se divide entre lo que está en la nube, en los servidores, donde hay potencia, donde hay memoria, donde no hay problemas de batería y cómo lo traemos a lo que llamamos en inglés EJI o inteligencia artificial en punta, en dispositivos que podemos disfrutar todos los días. Mostramos varios demos, también hicimos bailar un robot que persigue los movimientos de la persona, avatars que bailan con nosotros virtualmente. Entonces, lo que estamos haciendo, o la manera que estamos trayendo la inteligencia artificial al smartphone es más que nada para la mejora de fotografía, agregando hardware dedicado con lo que llamamos APU, una unidad de procesamiento de inteligencia artificial, o más de una a través de aceleradores y a través de una plataforma de software que es como la herramienta que nos ayuda a conectar el smartphone al mundo de inteligencia artificial para poder sacar ventajas a un procesamiento más poderoso. Si es mejorar la calidad de fotografía, si es poder segmentar fotos, y toda la idea que cuando lo tenemos en mano podemos obtener aplicaciones sin estar conectados a la red, a internet. Cuéntanos un poco si eso también afecta a la batería. Entonces, toda la idea es, por eso se agrega hardware dedicado, justamente para no afectar el consumo de la batería. Porque puedes tener inteligencia artificial solamente con la unidad de procesamiento central y con la unidad de procesamiento gráfico, nada más a través de un software, nada más que eso va a ser que requiere mucho cómputo, funcionen mucho los procesadores y de esa manera te quedas sin batería. Al agregar hardware y lo que llamamos un scheduler o el organizador de orquesta que sabe decidir qué procesador activar según la aplicación que vamos a usar, nos da una eficiencia energética mucho mejor que sin el hardware dedicado. Bueno, y ayer hablábamos mucho de los datos, cómo, por así decirlo, tener data ayudaba al aprendizaje profundo en un smartphone. Eso es algo que todo el mundo dice, bueno, pero ¿para qué usan la data a nivel de fotografía y de video? Bueno, entonces, obviamente que ya inteligencia artificial viene muchos, bastante años, ¿no? Nada más que en la última década, podemos decir, se aceleró los procesos, se aceleró la inversión de parte de muchas empresas, pero sin los datos, que es cómo va a prender la máquina, cómo sabe que una fotografía de un carro es un carro. Entonces, con tantos carros y puede haber, no sé, una moto o puede haber un autobús. Entonces, toda esa información es lo que alimenta inteligencia artificial. Basado en esa información que tenemos, que las fuentes son diversas, desde redes sociales, buscadores, máquinas, sensores, transferencias. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y eso es lo que hace inteligencia artificial. Básicamente, tenemos un algoritmo que hace que la máquina aprenda y ese modelo que logramos, cuando una vez, cuando la máquina aprende y le muestro algo y sabe identificarlo, ya ese modelo lo puedo copiar y ponerlo en un celular. No tengo que tener toda la infraestructura que está en la nube. Entonces, en temas de fotografía, ¿cómo ayuda inteligencia artificial? Si sacamos una foto a una persona, ya sabemos identificar 100% los extremos y decir, ok, esta es la persona, esto es donde voy a enfocar la calidad y el resto no importa. O cualquier otro objeto. Si sabemos que, si sacamos una fotografía en condiciones de luz no muy favorables, podemos mejorar el pixel a través de decidir esto es parte del edificio y esto es parte de lo que está detrás del edificio y poder mejorar la calidad de foto. Perfecto. Lo mismo aplica en video, ¿cierto? Sí, independientemente y esa es la capacidad ya que tiene el procesador, ¿no? Por eso usamos APU, porque imagínense tener un Photoshop, entre comillas, en tiempo real, dentro de un smartphone necesitas un cómputo muy, muy, muy fuerte. Entonces, en video la exigencia aún es mucho más grande. Perfecto. Muchas gracias, Amica. A ti y a ustedes y nos vemos pronto. ¡Gracias!